En este video vamos a ver como tener permisos root en un telefono samsung como este s24, ya anteriormente desbloquee el bootloader que es el paso previo necesario para poder tener root, en esta ocasion para tener permisos root puedes usar magisk o kitsung la explicacion es la misma porque son herramientas muy parecidas asi que usa la que prefieras. al final del tutorial veremos la solucion a algunos problemas que te puedes encontrar despues de realizar el proceso, el proceso de este video eliminara todas tus fotos, videos y aplicaciones instaladas. lo primero debemos quitar la cuenta samsung en el caso que tuviéramos iniciada la sesion, cierra la sesion en tu telefono y tambien debemos quitar el patron o contraseña de desbloqueo o huella dactilar, evidentemente cuando terminemos el proceso de tener permisos root vuelves a poner el patron de desbloqueo o el sistema de seguridad que prefieras. antes de nada debemos saber que modelo exacto tenemos de telefono, en mi caso es el s921b y tambien debemos conocer la version de firmware que tenemos instalado, eso lo podemos ver en version de banda base, sabiendo esto vamos a la web samfv.com y poniendo s24 en la barra de busqueda te debe salir todas las versiones de s24 que hay, en mi caso es la s921b y aqui abajo en esta lista elegimos la version del sistema que tengo en el telefono que en mi caso es la version europea que termina en d6 asi que lo descargamos desde uno de estos servidores. por ultimo desde esta misma web podemos descargar la herramienta odin yo he usado la version 3.14.4 estos dos archivos que he descargado los vamos a descomprimir con la herramienta winrar si no tienes instalado este programa desde la web winrar lo descargas para tu equipo y lo instalas como cualquier programa de windows. asi que descomprimo primero el firmware de samsung que tardara un poco porque ocupa unos 14gb, luego descomprimo el programa odin, aqui estan las dos carpetas una de odin y la otra del firmware de samsung, bueno pues vamos a pasar el archivo este que pone ap al telefono samsung, asi que conectare el telefono samsung a un puerto usb del pc y en la carpeta documents por ejemplo o en la carpeta que prefieras copiamos el archivo ap y lo pegamos en el telefono. cuando haya terminado de pasar el archivo podemos desconectar el telefono del pc y voy a descargar la aplicacion magisk de la web hitav, si prefieres usar kitsune puedes usar kitsune para este paso como ya comente al comienzo del video. cuando hayas instalado magisk o kitzoom vamos aqui donde pone magisk instalar y seleccionamos el archivo ap que acabo de pasar al telefono, con esto que estoy haciendo vamos a modificar el archivo ap, tardara un par de minutos en generar un nuevo archivo parcheado que se encuentra en la carpeta download, es este que tiene la extension tar, este archivo parcheado debemos pasarlo del telefono al pc asi que conecto el telefono al puerto usb del pc y lo pasamos. aqui lo tenemos ya, bueno pues ahora entramos en la carpeta odin y abro el archivo .exe que abre la herramienta odin entro en options y desmarco la casilla auto reboot, el telefono lo debemos iniciar en modo download, podemos entrar al modo download presionando las dos teclas de volumen con el telefono apagado y al mismo tiempo conectandolo al pc, en este menu de opciones pone continue volumen arriba, si pulso volumen mas ya estariamos dentro del modo download, fijaos que odin debe reconocerlo en modo download, si no lo reconoce o no se puede realizar bien el flasheo de la rom en la web samfv tenemos el driver para samsung, lo descargas, lo descomprimes con winrar y lo instalas, como es un archivo .exe se instala facilmente como cualquier programa de windows. con el telefono ya conectado en modo download entramos en la pestaña bl y marcamos el archivo este que empieza por bl que pertenece a la rom que ya habiamos descomprimido antes. en segundo lugar tenemos el boton ap, no pondre el archivo original de la rom sino el modificado por mayes que esta aqui, el archivo cp si seleccionamos el original que esta aqui que empieza por cp dentro de la carpeta de archivos originales de la rom de samsung y por ultimo el archivo csc que es este, no vamos a cargar mas archivos lo dejamos asi tal y como esta y con el telefono conectado pulsamos el boton start, despues de unos minutos termina este proceso y el telefono quedara en modo download, para reiniciarlo pulsamos el boton volumen menos y el boton power a la vez hasta que salga del modo download. ahora intentara iniciar pero es probable que no inicie o que inicie con fallos, en mi caso me lleva directamente al recovery y eso esta bien porque el siguiente paso es hacer un factory reset desde el recovery de samsung. este recovery no es tactil, todavia no ha llegado esa tecnologia a los recoveries de samsung asi que nos movemos con las teclas de volumen y power para ejecutar la opcion factory reset, el telefono saldra del modo recovery y se iniciara con la primera configuracion de fabrica, es importante hacer el factory reset y si no te inicio en modo recovery automaticamente podemos entrar en modo recovery con el telefono apagado y conectandolo al pc despues de que aparezca la animacion de la bateria con el porcentaje de carga pulsamos a la vez volumen mas y el boton de power, lo dejamos presionado hasta que encienda la pantalla de inicio, esperamos un poco y entrara en el modo recovery, ya podremos hacer el factory reset como ya mostre antes. segundo problema que me he encontrado es que al iniciar sale una ventana emergente diciendo que actualice el proveedor de servicios y que reinicie, bueno realmente no reinicia aunque le des al boton de reiniciar, es un fallo que sale de vez en cuando y que voy a mostrar como quitarlo, cuando le demos a reiniciar quedara aqui una notificacion, mantenemos pulsado sobre la notificacion y entramos en ajustes, luego aqui pulsamos en zip manager, mostrar encima lo desactivamos y establecer como predeterminada lo desmarcamos tambien, estos dos pasos son los que debes hacer, luego ya si quieres para que no ocupe apenas espacio en almacenamiento le borramos los datos y podemos reiniciar el telefono para comprobar que ya no aparece esta notificacion mas y funcionan todos los datos, el nfc, bluetooth, todo va perfecto. aun falta lo mas importante y es tener permisos root, si hiciste el proceso con magisk deberia aparecerte esta aplicacion, si no te aparece descargala desde la web hitup, si hiciste el proceso con la aplicacion kitsune tendras esta aplicacion, igualmente si no te aparece descargala, descargala desde hitup y la instalas, en mi caso pulso en el icono y se terminara de instalar la aplicacion, me pedira hacer una configuracion adicional y despues de hacerla se reiniciara el telefono y tendremos root con cualquiera de las dos aplicaciones que hayas elegido antes, me despido hasta el proximo video.